Partido de ida en los cuartos de final de la primera vez el playoff que enfrentaba a la Guay Urquiza siendo local en el estadio Quinquela Martín y a Zekla que llegaba como favorito y con la ventaja deportiva del equipo de Condorito González que defendía en esta tras el tiro libre de la Guay salían los locales por abajo sin embargo la pelota queda corta probaba el Fossa Leguizamón pero bien por Matías Ares tapando ese remate y festejando la atajada otra para la Guay y otra vez Matías Ares quedándose con la pelota después en el rebote llegaba la infracción y la tarjeta amarilla así claro porque se lo llevaba puesto al defensor de la Guay una para Zekla, la pelota pasaba cerca era de ida y vuelta, muy cerrado el partido el tiro libre de Garayalde que pasaba cerca del arco de Matías Ares iba la Guay, la pelota daba en el palo se salvaba el equipo de Condorito González y las cosas que seguían cero a cero miraba Regueiro atentamente tiro libre para Zekla vale Guizamón abre hacia la izquierda acá van en la línea después Ares se quedaba con la pelota tenía un imán el arquero de la Guay y atención, segundo tiempo tiro libre para la Guay y el gol de Juani Palazzi que le pega arrasante la vuelve a meter de tiro libre y ponía las cosas 1 a 0 ¿no tuviste dudas a la hora de pegarle en el tiro libre? en realidad iba a hacer la jugada pero vi que el ejecuto el jugador de ellos me dejó el espacio el arquero abrió la pierna y bueno, y partí ahí por suerte se vio casualidad así definía la jugada el goleador y Zekla que ahora tenía que meter un gol para quedarse con la serie lo iba a ir a buscar sin embargo la Guay iba a generar en ataque se perdía el segundo en ese mano a mano Zekla no le encontraba la vuelta al partido no estaba fino en la definición llegaba Ceoane pero se iba por arriba a la pelota se consumía el tiempo sonaba la chicharra Guayurquiza le ganó 1 a 0 a Zekla en la revancha los de Condorito González deberán ganar por 1 para llegar a semifinales si no lo hará la Guayurquiza bueno Juan han logrado una gran victoria en un partido muy parejo que les permite ahora tener esa ventaja a ustedes del empate a favor si, no igual tranquilo esto es un partido de 80 minutos recién van los primeros 40 y no nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma tranquilidad la misma intensidad y las mismas ganas que metimos hasta ahora que de a poquito y con paciencia se van a dar los resultados ¿cuál crees que fue la clave? no, la clave fue la paciencia las garras y el corazón que tiene el equipo esa es la clave fue un momento que jugamos muy bien creo que en el segundo tiempo hicimos la cosa un poquito mejor y bueno nada ahí está la clave es la garra la paciencia y el corazón del equipo ¿te profite lesionado? ¿qué sentí que tuviste? nada fui también un tiro libre y quedó el rebote fui a patear y sentí el latigazo esperemos que no sea nada ahora vamos a ver mañana con el médico para que salga lo mejor posible y tratar de jugar el domingo